En el primer concurso de escultura en arena, estamos presentando por primera vez acá en Encarnación categoría de niños a 8 años, la segunda categoría de niños es de 9 a 12 años después están las categorías jóvenes que son de 13 a 17 años y la categoría adultos de 18 años en adelante como estás viendo, ellos están dentro de una parcela, cada uno tiene su lugar y están preparando su escultura, cada uno con temática libre este año hicimos con temática libre, como es la primera vez entonces no podemos pedirle que ellos tengan una temática entonces creatividad libre para ellos y ellos tienen tiempo, los niños tienen tiempo más o menos dos horas las 7 y 10 van a terminar y los adultos un tiempo de 3 horas las 8 y algo van a terminar después tenemos jueces destacados que van a venir a esta año acá para deliberar que son el escultor Andrés Villalba, que es nuestro escultor sancosmeño también Rubén Sicora, nuestro artista plástico y el arquitecto Oscar Rivas, ganador de premios internacionales entre profesionales y escultores ya porque este es amateur, este es para todos los que quieran participar de todas clases, sean niños, jóvenes y adultos sin que sea escultor precisamente viene a ser el rostro del santo San Roque en principio teníamos pensado hacer otra figura para esta ocasión pero como la arena no estaba alta para tal, o sea para esa otra escultura que íbamos a hacer entonces también optamos por hacer otro que es un símbolo a nivel nacional también que es San Roque ¿se podría decir que esta lluvia destruyó los planes? un poco sí, pero la arena en sí lo que... ¿estaba argel digamos? no, no, es bastante grueso la arena entonces ese fue el factor que impedió que hiciéramos otra edificación histórica de la ciudad estábamos viendo que está trabajando mucho en esto ¿cuánto tiempo más o menos lleva hacer esta escultura? y este prácticamente estuvimos desde ayer pero ayer la noche vino la lluvia y nos estropeó también un poquito así que hoy prácticamente empezamos de cero por decirlo así otra vez ¿cuánto tiempo, el tiempo exacto más o menos, horas? y un día aproximadamente por esta arena, si era la arena esa que está en la... ¿la arena fina? sí, la arena fina, ese se compacta y se trabaja mucho mejor este es muy propenso a que se derrumbe porque no se compacta y continuamente se necesita ponerle agua